Vamos con esta información, un sismo de 6 grados se registró en la provincia del Guayas, causando la muerte de una persona en el cantón Simón Bolívar, lo que hablábamos, además de daños materiales. En Guayaquil, amables televidentes, como ustedes lo vivieron, como nosotros quienes habitamos aquí lo vivimos, el movimiento telúrico se sintió con mucha intensidad, con mucha fuerza. Es por ello que los ciudadanos debieron evacuar edificios, empresas y sus viviendas en medio del pánico colectivo. Veamos. 17 horas con 30 minutos desde jueves y la tranquilidad fue interrumpida porque la tierra comenzó a temblar. Los centros comerciales en Guayaquil evacuaron las instalaciones inmediatamente. Asimismo, en la terminal terrestre, muchos corrieron por el susto. En este momento aquí en el terminal, increíble, toda la gente salió. En las ciudadelas urbanizaciones se vivió algo similar. Y así fue la evacuación en la unidad de flagrancia del cuartel Modelo. Donde los policías salieron con los detenidos esposados y además los abogados y otros uniformados, corrieron hacia la avenida de las Américas. Se trató de un sismo de 6.1 grados de magnitud con profundidad de 57 kilómetros, que tuvo como epicentro la aurora en el cantón Daule. Y se sintió en más de 147 ciudades de todo el país. Después de unos minutos en las redes sociales, continuaron aportando con más información y las consecuencias. Miles de personas que se concentraron en el centro de la ciudad. Otras que en las empresas paralizaron las jornadas laborales por varios minutos. ¿Qué pasó? Y en plena avenida 9 de octubre, una ciudadana se desmayó. ¿Es para que el instituto era sangrado? Las manos se le quedaron los dedos. Asimismo, se reportaron daños en mampostería de hoteles, condominios, vidrios rotos en negocios de ordeza. Y mercadería por los pisos en los supermercados. Uno de los peores, porque esto fue una sola. Se activó el cueca antonal y reportó afectaciones en edificaciones del centro de la urbe. El presidente de la república, luego de un evento oficial en Guayaquil, se enteraba de los primeros reportes que le habían enviado de parte de la Secretaría de Riesgos. Ahorita estoy revisando la información y del ECO 9-11 me dicen que hay una persona fallecida en todo el país. Las principales autoridades se encuentran reunidas en el ECO 9-11, donde se espera que se actualice información de lo ocurrido en la provincia del Guayas, por ese temblor que provocó susto en más de siete provincias, informó Charlie Pisa.